Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera comenzar mis palabras felicitando justamente al Centro de Ética y Reflexión Social y al Centro Universitario Ignaciano por la organización de este Seminario de Formación Ciudadana. En el actual momento constituyente, las universidades tienen mucho para aportar. Y la contribución que puede hacer una universidad consiste en reflexionar de cara a la ciudadanía y desde sus propios puntos de vista sobre los contenidos de toda constitución, es decir, de los principios y los valores, de los derechos y los deberes, y el tema que nos convoca hoy las instituciones del Estado. Cuestiones que son justamente los ejes de este Seminario de Formación Ciudadana y del debate que se desarrollará en los denominados cabildos o encuentros locales, provinciales y regionales. Y en el mismo sentido que comentaba recién Juan Ignacio, desde la Facultad de Derecho tenemos una iniciativa que pretende facilitar y promover que todas las personas que tengan relación con la universidad, con la comunidad universitaria, puedan participar de los encuentros locales y nosotros poner a disposición toda la logística que sea necesaria para que los conformen. Y cuando hablo de la logística me estoy refiriendo, por ejemplo, a las salas para que se puedan reunir, a los demás elementos, instrumentos que necesitan, a la información que es necesaria para saber cómo se organiza un encuentro local, etc. Si alguno de ustedes ya tiene un grupo, ahora los quórums se han reducido, y quisiera contar con nuestras instalaciones, basta con que se comuniquen con el correo institucional, más adelante se los puedo compartir. Y si no tuvieran grupo, porque es el caso de muchos que quieren participar, pero no logra alcanzar las 10 personas que son los mínimos actuales, entonces también en la página web de la Facultad de Derecho ustedes pueden inscribirse en un horario y fecha prefijado y hay otras personas que están en iguales circunstancias y probablemente se podrá conformar por esa vía un grupo. Así que nuevamente, como lo hacía Juan Ignacio, alentarlos a todos y a todas a participar de este importante proceso para generar una constitución en democracia. El asunto que nos convoca, las instituciones del Estado, la institucionalidad, tiene que ver directamente con uno de los asuntos que es parte de todas las constituciones en el constitucionalismo contemporáneo. Cuando nosotros hablamos del constitucionalismo, como lo hizo el profesor Claudio Agüero, nos estamos refiriendo a las constituciones escritas que tienen como un mínimo de contenido la regulación del poder, la limitación del poder y también la consagración de los derechos fundamentales. Por cierto, muchas constituciones también prevén su reforma, es justamente el tema que nos convoca, el dictar una nueva constitución o reformar la constitución. Esos son los contenidos mínimos de todas las constituciones. Algunas constituciones que no son neutras, sino que son valóricas, por ejemplo, también agregan a estos contenidos mínimos que les acabo de referir, los principios y los valores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta tarde es referir a uno de los elementos mínimos de toda constitución que tiene que ver con el poder. Y cuando hablamos del poder, inmediatamente relacionamos con esta temática que en este seminario se ha denominado instituciones del Estado. Probablemente todos estamos en conocimiento que los poderes clásicos del Estado son esencialmente tres. Nosotros hablamos del poder ejecutivo, la constitución le denomina el gobierno, el poder legislativo, la constitución se refiere especialmente al Congreso Nacional, pero nuestra particularidad es que la constitución establece al presidente de la República como un colegislador y claramente el poder judicial, que es el que ejerce la función jurisdiccional. Sin embargo, hay otros órganos, y probablemente órganos que tienen funciones muy importantes como el control, y así, por ejemplo, ustedes podrán advertir en nuestras constituciones últimas la Contraloría General de la República, y un órgano muy cuestionado, debatido en este último tiempo que tiene que ver con la justicia constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Nos vamos a referir entonces a las preguntas de la convocatoria, aunque cuando decía derechos sociales, los derechos sociales ustedes los revisaron en la sesión anterior, nosotros vamos a orientar la presentación en la intención de responder estas tres preguntas. La primera pregunta tiene que ver con lo que los contenidos de esta sesión decían legislación, legislación y colegislación, decía el título. Y en realidad, a propósito de este asunto, lo que parece más debatido o más cuestionado, incluso podría parecer hasta más interesante, tiene que ver con si la ley tiene que ser o no una categoría unitaria. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es si es necesario cambiar de régimen político. Y la tercera pregunta que va a orientar esta presentación es si es necesaria la modificación a la justicia constitucional. Entonces, vamos a intentar repasar cada uno de estos asuntos y luego tratar de dejar algunas preguntas o temas abiertos para que ustedes en el tiempo que corresponda puedan debatirlas. La primera cuestión es si la ley debe seguir siendo o no una categoría unitaria. ¿Qué significa esto? La constitución política de la República, la constitución actual, la constitución de 1980, establece distintos tipos de ley. Y por lo tanto, la ley no es una categoría unitaria. El artículo 66 de la constitución contempla cuatro tipos de ley, sin perjuicio de que otras normas constitucionales a lo largo de la constitución y también incluso las normas o disposiciones transitorias fijan otros subtipos de ley. Hay un fraccionamiento en esta perspectiva. Los tipos de ley están allí referidos. Una de las leyes es la ley interpretativa de la constitución. Es una ley que tiene un objetivo determinado. No es que regule una materia determinada, sino que tiene un fin u objetivo determinado, que es dictar una ley en el evento de que ciertos pasajes de la constitución, ciertas referencias de la constitución no resulten claras. Generalmente se dice, se dicta este tipo de leyes porque ciertos pasajes de la constitución son ambiguos, poco claros u obscuros. Este tipo de leyes requieren para su aprobación de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio, que es un quórum muy alto, prácticamente es un quórum de reforma constitucional. Una vez que se dicta esta ley, se entiende que el sentido de la ley conforma la constitución, la interpretación de la constitución. Y este tipo de ley, a su vez, tiene una característica que requiere que exista un control previo y obligatorio del Tribunal Constitucional. Cuando digo previo, me estoy refiriendo a que el control tiene que ser antes de la entrada en vigencia de la ley. Esta es una ley particular, insisto, no regula una materia en específico, sino que tiene un objetivo específico. No se han dictado tantos tipos de... O sea, no se han dictado tantas leyes de este tipo, prácticamente se cuentan solo tres, lo que da cuenta de que el articulado de la constitución es claro. El segundo tipo de ley, que es probablemente la que más se cuestiona, pero en realidad el cuestionamiento podría extenderse a todas las leyes supramayoritarias, es la ley orgánica constitucional. Las leyes orgánicas constitucionales regulan materias determinadas. Yo no les podría decir anticipadamente qué tipo de materias regula. Hay algunos que sostienen que la regulación es solo de los asuntos que tienen que ver con la organización de los órganos del Estado. Eso no es del todo correcto porque hay disposiciones de la constitución que establecen que ciertos derechos fundamentales tienen que ser regulados por ley orgánica constitucional. Por ejemplo, aquella disposición del artículo 19, número 12, digo 19, número 11, que refiere a la libertad de enseñanza y que por lo tanto ciertos asuntos a propósito de la libertad de enseñanza deben ser regulados por ley orgánica constitucional, la antes conocida LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. O sea, las materias que regulan este tipo de ley son diversas. Este tipo de ley además tiene otro tipo de requisitos o exigencias y es que justamente el Tribunal Constitucional ejerza un control previo y obligatorio de todo este tipo de ley, insisto, es decir, antes de la entrada en vigencia de la ley. El tercer tipo de ley es la ley de quórum calificado. Nuevamente es una ley que regula determinadas materias que fija la constitución. A modo de ejemplo, las leyes que tipifican las conductas terroristas deben ser leyes de quórum calificado. Las leyes, el establecimiento de la pena de muerte, debiera ser regulado por ley de quórum calificado. Cuando hablamos de estos dos tipos de ley, las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificado, en general nosotros las señalamos como supramayoritarias, porque el quórum de aprobación supera la simple mayoría. De esta forma, las leyes orgánicas constitucionales, por mandato de la Constitución, deben aprobarse por los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio. Luego, las leyes de quórum calificado deben aprobarse por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Las terceras, es decir, las leyes de quórum calificado, quedan sujetas a un control previo, pero facultativo del Tribunal Constitucional, es decir, solo si existe un requerimiento de los órganos legitimados. Y la categoría residual es justamente la ley simple. Esto significa que si la ley no reservó la regulación de ciertas materias a la ley orgánica constitucional o a la ley de quórum calificado, entonces, esa materia que debe ser regulada por ley, lo será a través de una ley simple. Las leyes simples son aquellas que se aprueban por simple mayoría de los diputados y senadores presentes, y quedan sujetas a un control previo, no, un control previo, pero no obligatorio de constitucionalidad, sino que solamente facultativo. En términos muy generales, la Constitución hace un listado de cuáles son las materias de ley. No es que todo pueda ser regulado por ley, sino que la Constitución hace un listado en el artículo 63 y dice, solo son materias de ley. El listado, en principio, se entendía que era un listado taxativo, pero con una interpretación más actual de la Constitución, se ha estimado que es un listado meramente enunciativo, por lo tanto, no es un listado cerrado. Esto a propósito de que el artículo 63, número 20, dice que también podrán ser reguladas por ley, que tenga ciertas características de generalidad y abstracción, toda otra norma que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Y, por lo tanto, se extiende, se abre este catálogo de materias que pueden ser reguladas por ley. Para que más o menos se entienda, lo que no se regula por ley, porque las materias que están fijadas en el artículo 63 deben regularse por ley, pero lo que no está prevista en esa lista, ni tampoco está contenido o comprendido en el artículo 63, número 20, que es el que abre la puerta a otros asuntos, será regulado por la potestad reglamentaria autónoma. La potestad reglamentaria autónoma es la facultad que tiene el Presidente de la República para dictar reglamentos autónomos sobre materias que no son del dominio legal. Luego, la complementación de la ley, la ejecución de la ley, le corresponde al Presidente de la República en virtud de la potestad reglamentaria de ejecución. Entonces, de forma más o menos general, si ustedes advierten, un gran número de asuntos van a ser regulados por ley, probablemente los más relevantes. Los otros asuntos que no estén contenidos en una lista serán objeto de regulación por la vía de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República y la complementación de la ley, la ejecución de la ley, lo será a través de la potestad reglamentaria de ejecución también del Presidente de la República. Esto ya nos va dando algunas señales para el segundo tema. Yo les alcancé a adelantar que el Presidente de la República es colegislador. El Presidente de la República es el titular de la potestad reglamentaria autónoma y el Presidente de la República es el titular de la potestad reglamentaria de ejecución. O sea que gran parte de la capacidad normativa es del Presidente de la República y prácticamente el Presidente es quien puede dictar casi todas las normas del ordenamiento jurídico. Esa es una conclusión bien relevante porque eso nos va a hacer pensar también sobre las necesidades o no del cambio en el régimen político. Además, solo para agregar algunos otros datos, el Presidente de la República es quien puede dictar los decretos con fuerza de ley, previa delegación de facultades a través de una ley. Y el Presidente de la República es quien conduce las relaciones internacionales y en ese contexto negocia, firma, somete a la aprobación del Congreso y luego ratifica los tratados internacionales. Vuelvo sobre la idea entonces de que el Presidente de la República prácticamente acumula toda la capacidad normativa del Estado. Nos vamos a concentrar entonces en las leyes supramayoritarias. Cuando decimos las leyes supramayoritarias, nos vamos a concentrar específicamente entonces, según lo que vimos recién, en dos tipos de ley. Las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificado. Y de esos dos tipos de ley, la que claramente acapara mayor atención podría extenderse la atención también a las leyes de quórum calificado, pero en general en el debate constituyente se ha centrado en la ley orgánica constitucional que exige este altísimo quórum de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio. En general, uno hace referencia a los antecedentes de la ley orgánica constitucional. Los antecedentes de la ley orgánica constitucional son antecedentes en el derecho comparado. Las constituciones previas a la constitución de 1980 no regularon este tipo de ley. Y los antecedentes son la constitución francesa del año 1958 y la constitución española de 1978. Como dice ahí, con fines distintos. Piensen ustedes que la constitución española, solo a modo de ejemplo, de 1978 fue fruto de un pacto. Y por lo tanto, el objetivo de este tipo de leyes fue mantener la estabilidad de esos pactos. Y ese tipo de leyes, las leyes orgánicas constitucionales, en el caso español, son leyes que tratan sobre asuntos determinados, como bloques. Es decir, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales es objeto de regulación por ley orgánica constitucional, o sea, un asunto. Todo lo que tiene que ver con las autonomías también va a ser regulado por ley orgánica constitucional. O sea, no materias determinadas que haya ido eligiendo el constituyente, como es nuestro caso, sino que asuntos, en el caso de la constitución española. Y al mismo tiempo, esa ley orgánica constitucional tiene un quórum bien distinto del quórum establecido en nuestra constitución, que es de mayoría absoluta. Por eso, es un recurso común para, de alguna manera, defender la existencia de este tipo de leyes orgánicas constitucionales que existen antecedentes en el derecho comparado. Hay que ser cautos con relación a ese antecedente, porque los antecedentes efectivamente existen en el derecho comparado, pero con características bien distintas. Insisto, las características de las leyes orgánicas, al menos en España, tuvieron por objetivo mantener el pacto, hacer durar el pacto, darle estabilidad a estos pactos. La mayoría es también distinta, porque en esos casos es mayoría absoluta, nosotros cuatro séptimos. Y por otro lado, ese tipo de comparación, en el caso español, tiene que ver con determinados asuntos, que yo les dije recién las materias, y en nuestro caso, el constituyente ha ido escogiendo al azar, no digo al azar, porque vamos a ver luego cómo, pero de distintos asuntos que van a ser regulados por ley orgánica constitucional. Siguiendo con lo anterior, insistir en que en la constitución política de 1980 recurrió a un sistema casuístico de casos, de ejemplos, para definir qué materias van a ser objeto de regulación por ley orgánica constitucional. No hay un criterio común que uno pudiera anticipar. Sería un error decir que sólo los asuntos relativos a la organización de los poderes del Estado se regula por ley orgánica constitucional, porque como vimos recién, incluso algunos derechos tienen una regulación por esta vía. La pregunta es, la pregunta que está resaltada es, ¿con qué criterio se diferenció? Y además, ¿quién dictó las primeras leyes orgánicas constitucionales? Entonces, en el contexto de una constitución autoritaria, las leyes que complementaron la constitución fueron dictadas por el mismo órgano, y por lo tanto, la idea no fue darle estabilidad al pacto, sino que fue darle estabilidad a la decisión de quien ejerció el poder constituyente originario, que en este caso, en la constitución del 80, fue la Junta Militar de Gobierno. Para que ustedes vean la diferencia, entonces, entre lo que conversábamos recién, como antecedente, la constitución española de 1978. ¿Con qué criterio se diferenció? Aquellos asuntos que, para el constituyente de 1980, resultaban sensibles, no necesariamente los más importantes, sino los más sensibles, y que se pretendió tuvieran una estabilidad en el tiempo, y que no fueran fácilmente modificables, esos asuntos o esas materias se las blindó por la vía de una regulación por ley orgánica constitucional. No una regulación posterior, sino una regulación inmediata, prácticamente inmediata, a la dictación de la constitución. Esta es una de las cuestiones que claramente llama la atención de las leyes orgánicas constitucionales, que también nosotros podríamos predicar respecto de las leyes de quórum calificado, que, insisto, requieren para su aprobación de mayoría absoluta. También, las materias que son objeto de ley de quórum calificado son diversas, no hay un criterio que pudiéramos adelantar, y que, nuevamente, el constituyente definió a ser reguladas por ese tipo de ley, considerando que esos eran asuntos o temas sensibles, y que, como temas sensibles, la idea es que no se modificaran tan fácilmente en el futuro. Y se dictaron también las respectivas leyes de quórum calificado. Como decíamos recién, estas leyes requieren no solamente un altísimo quórum, distinto de las mayorías simples, sino que también requieren de un procedimiento más agravado. Las leyes orgánicas constitucionales requieren no solamente la aprobación por ambas ramas del Congreso, con los cuatro séptimos, sino que un control previo y obligatorio del Tribunal Constitucional. Todos los proyectos de ley deben ser objeto del control por el Tribunal Constitucional. Luego, las leyes de quórum calificado también requieren un altísimo quórum, pero el control por el Tribunal Constitucional es sólo facultativo. Una de las dificultades que también presentan este tipo de leyes es que no existe consenso en la doctrina constitucional, entre los especialistas en el derecho, cómo se resuelven los conflictos entre los distintos tipos de ley. Probablemente una de las cosas más comunes, porque el ordenamiento jurídico no es ni completo ni coherente, no necesariamente completo ni coherente, es que se produce colisión o contradicción o conflicto entre las normas. Y en este caso se podrían producir conflictos entre normas contenidas en distintos tipos de ley. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve un conflicto, por ejemplo, que podría sucederse entre una ley simple con una ley orgánica constitucional? La primera impresión, que probablemente a la mayoría le convoca una respuesta, es decir, la ley que se aprueba con el más alto quórum es más importante y por lo tanto se impone sobre la ley que ha sido aprobada con menor quórum. Pero si ustedes observan todo lo que acabamos de comentar, no existe un criterio de importancia entre los distintos tipos de ley, solo existe un procedimiento más agravado entre los distintos tipos de ley. Y por lo tanto, lo que define el conflicto es que una materia sea regulada por un tipo de ley, que la materia sea regulada por un tipo de ley, y si otra ley reguló esa materia que le estaba vedada, entonces esa ley es inconstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? No es necesariamente el criterio jerárquico, sino que el criterio que generalmente ha sido el más aceptado actualmente es el criterio que se le denomina de competencia, que no toma necesariamente como un criterio de resolución del conflicto el procedimiento y tampoco esta idea de que hay materias más o menos importantes, porque como vimos, no es un criterio de importancia, sino que es una selección que previamente realizó el órgano constituyente o el poder constituyente al momento de definir estos distintos tipos de ley. Prácticamente, este es uno de los temas que más divide a la doctrina constitucional. Los argumentos a favor o en contra de las leyes orgánicas constitucionales o de las leyes supramayoritarias en relación con el principio democrático. Se ha dicho que las leyes orgánicas constitucionales son antidemocráticas por una serie de argumentos. De esta forma, hay quienes sostienen que las leyes orgánicas constitucionales son completamente democráticas, las razones las vamos a comentar, y por otro lado, quienes sostienen que las leyes orgánicas constitucionales son antidemocráticas por las razones que también luego vamos a señalar. Solo a modo de repaso de los argumentos, quienes sostienen o quienes están a favor de la legitimidad democrática de las leyes orgánicas constitucionales señalan que un gobierno minoritario no puede modificar casi unilateralmente ciertas parcelas del ordenamiento jurídico consideradas muy importantes. O sea, cuestiones muy importantes no pueden ser modificadas por una simple mayoría. Ese es uno de los argumentos a favor de las leyes orgánicas constitucionales. Otro de los argumentos que refieren directamente a la democracia dice que son elementos esenciales y necesarios en la configuración de las leyes sobre las materias más relevantes, la cautela, el diálogo, el consenso y la estabilidad. Cuando decimos consenso es mucho más que la mayoría. Y finalmente, hay quienes sostienen que este tipo de leyes refuerzan la función de control de las minorías sobre las mayorías. Estos son, en términos muy simples y muy generales, los argumentos a favor de las leyes orgánicas constitucionales. Otro sector importante, nosotros hablamos de la doctrina constitucional, pero esto es una cuestión que sin duda se traspasa a lo político y en ese contexto los argumentos en contra de las leyes orgánicas constitucionales, es que el principio democrático se basa en la legislación por mayoría simple. O sea, esta es la forma de rebatir todos los argumentos anteriores. Es propio de la democracia que las decisiones se adopten por simple mayoría. En el otro sentido, en el otro contexto, como acabamos de leer, la referencia es que también es parte de la democracia el consenso, la estabilidad y el diálogo, para que ustedes vean cómo se van oponiendo los argumentos. Por otro lado, quienes están en contra de las leyes orgánicas constitucionales dicen que la exigencia de mayorías cualificadas permite que una minoría haga triunfar su posición simplemente oponiéndose al cambio y votando por la preservación del estatus quo. De tal manera que al no alcanzarse las mayorías altísimas exigidas por cada uno de estos tipos de leyes, al final la minoría se impone y finalmente lo que se impone es la estabilidad y no el cambio. Eso también tiene mucho que ver con la idea de igualdad. ¿Vale lo mismo el voto de la minoría que el voto de la mayoría? En este supuesto y para esta perspectiva vale más el voto de la minoría. Por otro lado dice, se produce una petrificación abusiva en el ordenamiento jurídico en beneficio de quienes en un momento dado gozan de la mayoría parlamentaria suficiente. En definitiva, si se mantiene el estatus quo, dice esta tesis, es probable que no se produzcan los cambios y finalmente el ordenamiento jurídico no se alcanza a modificar prácticamente nunca. O se alcanza a modificar llegando a arreglos políticos forzados que luego implican un costo, una devolución de mano, digamos, porque se alcanzaron ciertas mayorías con todo lo que ello podría claramente implicar. Y finalmente, este es el último argumento dentro de los tantos que se podrían mencionar, importa una desconfianza a las mayorías democráticas del futuro, siendo esta una expresión del paternalismo. Es decir, quien piensa que la regulación actual es mejor, lo que está haciendo es cuidarse de las generaciones futuras ante la desconfianza de que las generaciones futuras no sean sensatas para regular ese tipo de asuntos considerados tan importantes. Esa es una expresión claramente propia del paternalismo. De esta manera nosotros podemos visibilizar cuáles son las posiciones a favor y en contra y que van a estar sin duda presentes en el debate actual sobre la nueva constitución y probablemente nosotros nos vamos a adscribir a una u otra de estas tesis diciendo es necesario revisar o no el régimen de las leyes supramayoritarias con algunos de estos argumentos. Lo que está en juego en definitiva probablemente es el principio democrático. Ahora, ¿cuáles han sido las propuestas? Porque más allá de que la oposición sea en base a estos argumentos, las propuestas que se han encaminado a propósito de este momento constituyente van desde la más drástica a eliminar todo tipo de leyes supramayoritarias, dejando solo que la regulación de los asuntos sea por ley simple, esa es la más drástica, nosotros podríamos suponer en un extremo. En otro caso, la referencia es que se mantenga la institución de las leyes con un quórum supramayoritario, pero solo para determinados asuntos, por ejemplo, que se regule lo relativo al sistema electoral con una mayoría calificada, cualificada, de mayoría absoluta, pero que el resto de los asuntos sean regulados solamente por ley simple. O sea, el listado puede variar, entonces quienes están en una posición intermedia, el listado de asuntos que debieran regularse por una ley con una mayoría calificada se amplía y para aquellos que están en contra pero asumen esta tesis intermedia, el listado de los asuntos que debieran regularse por este tipo de leyes disminuye porque la lógica es que la mayoría de las materias tienen que ser reguladas por ley simple. Y finalmente, hay quienes sostienen que estas leyes orgánicas constitucionales cumplen completamente con el principio democrático y por lo tanto hay que mantenerlas porque sobre todo funcionan como un tipo de control de las minorías sobre las mayorías. Ese es más o menos el esquema que ustedes seguramente van a recoger, a escuchar y si participan de los encuentros y de los cabildos van a identificar que las posiciones van desde el abanico de eliminar este tipo de ley o conservarlas completamente y esta posición intermedia de mantenerlas pero para casos muy excepcionales o menos excepcionales según sea la posición de cada una de las partes, de las partes involucradas. Vamos avanzando entonces con la segunda temática. Yo no alcancé a verificar el tiempo así es que no sé si voy bien o rápido o lenta. Vamos con el primer tema, uno de tres. El segundo tema. El segundo tema dice, ¿es necesario modificar el régimen político? Y cuando nosotros hablamos de régimen político, la verdad que hay muchas denominaciones. Sistema político, régimen político, forma de gobierno, sistema de gobiernos. La verdad que no nos vamos a poder poner de acuerdo en la denominación. Cada texto probablemente da una denominación distinta. Esta parece ser la más amplia y en definitiva trata de explicar cómo se relacionan fundamentalmente el gobierno con el Congreso Nacional. Y en ese contexto hay distintas alternativas. Hay mecanismos donde existe separación de poderes y de esa forma se eligen separadamente al gobierno del Congreso Nacional. Y luego hay otra forma, ese es el presidencialismo. Y una derivación del presidencialismo es o son los regímenes presidencialistas donde no existe tal equilibrio, sino que generalmente se produce un desequilibrio en favor de alguno de los órganos. En nuestro caso, ya nosotros nos podemos ir adelantando, en nuestro caso la Constitución establece un régimen presidencialista con una fuerte preponderancia de la figura del Presidente de la República por sobre el Congreso Nacional. Un ejemplo de un régimen presidencial es el caso de Estados Unidos donde existe equilibrio de poderes. Ningún poder prepondera sobre otro y existe un control recíproco entre los poderes. La otra alternativa es un sistema de colaboración de poderes. Y en el sistema de colaboración de poderes es probable que el gobierno emane del Parlamento. Y por lo tanto, ambos, el gobierno y el Parlamento, cumplen la función de gobernar. Ese es el régimen, en términos muy simples, parlamentario. Entre el régimen parlamentario y el régimen presidencial o los presidencialistas, hay una serie de intermedios, semipresidencialismos, semiparlamentarismos, etc. Nosotros nos ubicamos sin ningún lugar a dudas en los presidencialismos latinoamericanos. Ese es nuestro contexto. Son todas derivaciones del régimen presidencial norteamericano. Fíjense la distinta denominación. Régimen presidencial, la versión original, y las versiones con adecuaciones, los regímenes presidencialistas. Luego hay distintas clasificaciones. Nuestro régimen presidencialista se clasifica como un régimen presidencialista puro o reforzado, o hiperpresidencialismo. Que todas las denominaciones quieren significar que la preponderancia del presidente de la República es notable respecto del Congreso Nacional. Esto ha forzado un diagnóstico. Ustedes imaginarán que claramente uno de los grandes temas que se plantean en la lógica de este debate constitucional, de este diálogo constitucional, de este momento constitucional, será necesario cambiar el régimen político. Ahora, piensen ustedes que la Constitución es como una serie de piezas, y si uno cambia el régimen político, inmediatamente tiene que pensar cómo luego eso incide en la forma de Estado, qué función van a tener los otros órganos distintos del Congreso y el presidente de la República, etc. O sea, hay que ser cuidadosos en identificar que estos cambios repercuten en otros asuntos también relativo a la parte de las instituciones del Estado. Un sector relevante de la ciudadanía estima necesario modificar el sistema de gobierno en base a un diagnóstico, que es un diagnóstico negativo sobre el funcionamiento del régimen presidencialista chileno. Y las razones están allí brevemente señaladas, pero se ha dicho que en el presidencialismo chileno el presidente de la República concentra en gran medida el poder del Estado, porque tiene al mismo tiempo el carácter de jefe de Estado y de jefe de gobierno. En contraste con el Congreso Nacional, que tiene un rol legislador y fiscalizador, pero que carece de la responsabilidad institucional de gobernar. De esta manera, el Congreso Nacional aparece debilitado frente al gobierno, generándose un régimen de hegemonía presidencial desequilibrado con rasgos más o menos autoritarios. Ese es uno de los diagnósticos. El presidente de la República, entonces, concentra prácticamente todo el poder del Estado, en razón de que es jefe de Estado y jefe de gobierno, y el Congreso, ante esa situación, claramente aparece debilitado. No solamente aparece debilitado, sino que el Congreso Nacional no participa en esta tarea importante de gobernar, como sí ocurre, como yo les comentaba recién, en otros regímenes como el parlamentario, donde ambos órganos participan de la función de gobernar. Otra de los diagnósticos dice que la elección separada del presidente de la República y de los parlamentarios podría significar que el primero no cuente con mayoría parlamentaria en su mandato, debiendo cumplir su programa de gobierno previa negociación de cada proyecto con el Congreso Nacional. La concentración del poder en el presidente sin mayoría parlamentaria constituye comparativamente el gobierno más débil y menos eficiente. Esa es otra arista del diagnóstico. ¿Cómo hace un gobierno para llevar a cabo su plan de gobierno sin contar, por ejemplo, con una mayoría parlamentaria, considerando que las autoridades se eligen de manera separada? Nuevamente, en contraste con un régimen parlamentario donde el gobierno emana del parlamento. Por lo tanto, el gobierno siempre contará con el apoyo parlamentario y si no cuenta con el apoyo parlamentario, cese al gobierno, en términos muy simples. Tercer diagnóstico. Si el presidente de la República pierde apoyo electoral durante el mandato y a su vez no cuenta con mayoría en el Congreso Nacional, se genera una crisis y una confrontación polarizada que puede derivar en una crisis institucional. Este bloqueo institucional o ingobernabilidad no tiene solución en el sistema presidencial como el chileno. Esa es una tercera vía de diagnóstico. Es decir, cuando no existe un apoyo ciudadano a un gobierno, podría producirse un caso de ingobernabilidad que no tiene salida en un régimen presidencialista. Y otra de las razones del diagnóstico negativo, podríamos estar prácticamente toda la tarde quizá enumerando, pero solo nos vamos a circunscribir a cuatro, allí están señaladas solo tres, es que las funciones del presidente de la República no solamente se encuentran reforzadas, sino que para algunos existe una exacerbación de estas funciones respecto del Congreso Nacional. Y a las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno se agregan otras funciones. Por ejemplo, el presidente de la República nombra las autoridades más importantes. Entre las autoridades más importantes que le corresponde nombrar al presidente de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal Nacional, los ministros del Tribunal Constitucional, los jueces, los embajadores, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los consejeros del Banco Central, algunos integrantes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, y la lista sigue, suma y sigue. O sea, las principales autoridades del Estado, además, son nombradas por el presidente de la República. Y como decíamos anteriormente, el presidente de la República es colegislador y concentra gran parte de esta potestad normativa del Estado. Y como colegislador, el presidente de la República tiene iniciativa de ley y en muchos casos iniciativa exclusiva de ley. Luego, el presidente de la República elige la Cámara por la cual se va a iniciar la tramitación de la ley, a menos que hayan asuntos que deban tramitarse primeramente en alguna de las cámaras. Luego, el presidente de la República participa de la discusión de la ley a través de sus ministros. El presidente también tiene la facultad de generar las urgencias. Y en la medida que va avanzando, el presidente sanciona la ley, la aprueba, la promulga, la publica y si no la aprueba, la veta. Y por lo tanto, si ustedes identifican, el presidente de la República prácticamente interviene en todas las etapas de la formación de la ley. La etapa que principalmente le queda al Congreso Nacional en la formación de la ley, todos podríamos suponer que el Congreso Nacional es quien dicta la ley, pero en definitiva quien dicta la ley es el Congreso con una importante intervención del presidente de la República prácticamente en todas las fases de la tramitación legislativa. Si este diagnóstico fuera compartido, es un diagnóstico, como les digo, cada quien presenta o hace hincapié en algunos de los aspectos de este diagnóstico, si este diagnóstico fuera compartido, la pregunta que podría formularse a continuación es ¿cómo pueden corregirse los problemas de un régimen presidencialista reforzado como el chileno? O para ser incluso más exigentes, si es que se concilia un régimen presidencialista, así reforzado como el chileno, con un régimen democrático. Porque de alguna manera, esta hegemonía que comentábamos recién prácticamente tiene rasgos, o podría considerarse tiene rasgos autoritarios. Las alternativas que se han planteado para morigerar esta situación de presidencialismo puro reforzado son, entre otras, tantas. Algunas podríamos resumir tres. Por ejemplo, plantear sencillamente una sustitución del régimen presidencialista por un régimen parlamentario. Nosotros identificamos recién el régimen parlamentario como un régimen de colaboración, donde el gobierno emana del parlamento, donde hay un ejecutivo dual, que significa que existe por un lado un jefe de Estado y por otro lado un jefe de gobierno, que coordinadamente ambos cumplen con el rol de gobernar. Esa es una alternativa, el parlamentarismo. La otra alternativa que se plantea es mantener la figura del presidente de la República con sus calidades del presidencialismo, pero introduciendo instituciones propias del régimen parlamentario. Entonces, algunos sostienen que el cambio de régimen político debiera ser por un régimen semipresidencialista. Nuevamente digo, rescata la figura del presidente incorporando instituciones del régimen parlamentario. Y la otra posición que estima que hay necesidades de hacer cambios al régimen político, pero más moderados, señalan que es necesario hacer un reequilibrio. Es decir, mantener el presidencialismo, despojándolo de algunos elementos que concentran el poder en el presidente, reequilibrándolo mediante el fortalecimiento de la figura y del rol del Congreso Nacional. Estas son las tres alternativas. Quienes están, probablemente la cuarta alternativa podría ser quienes están absolutamente satisfechos con el presidencialismo, pero supondría desconocer este diagnóstico negativo que acabamos de mencionar. Ahora, cualquiera de las alternativas anteriores supone considerar cambios en las atribuciones del presidente de la República y del Congreso Nacional. O sea, si nosotros pensamos en cualquiera de estas tres alternativas, o cuatro alternativas, lo que pasa es que la cuarta supone no coincidir con el diagnóstico anterior, inmediatamente tenemos que pensar, no basta simplemente con decir que se cambia el régimen político, sino que hay necesidad de repensar las atribuciones del presidente de la República y también del Congreso Nacional. También, quizá, considerar la existencia de nuevas autoridades, como por ejemplo, introducir la figura del jefe de gobierno. Sería claramente necesario en un régimen parlamentario dividir jefe de Estado y jefe de gobierno y también el régimen semipresidencial supone distinguir la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno. Cuando digo jefe de gobierno, es lo que también a veces conocemos como primer ministro. Identificar nuevas autoridades supondría pensar en nuevas atribuciones, distinguiendo las funciones que ejercería el presidente de la República, por un lado, y las que desempeñaría el jefe de gobierno o primer ministro. Asimismo, debieran contemplarse las relaciones entre ambas jefaturas y las soluciones en caso de conflictos de competencia. Actualmente no existen conflictos de competencia porque el presidente conjuga ambas atribuciones y en el evento que hubieran más autoridades tendrían que identificarse los mecanismos para resolver estos conflictos de competencia. También correspondería revisar el periodo presidencial. Es uno de los temas que probablemente ustedes han tomado parte y noticia. El régimen presidencial en la Constitución del 80 ha ido rebajando de 8, 6 y 4 años. El régimen actual establece 4 años y también tendríamos que, quizá, reconsiderar no solamente la duración en el mandato presidencial, sino que las posibilidades de reelección. Entonces, todos estos son encajes que uno tiene que ir considerando. Cambia el régimen, elijo el régimen. Si hay nuevas autoridades, redefino las funciones, redefino el mandato, redefino la reelección para tenerlo en cuenta en consideración a la importancia de los cambios. También habría que considerar el periodo de los parlamentarios. 4, 8 años, con o sin reelección, reelección indefinida, etc. Y también, muy importante, las incompatibilidades entre los cargos de diputados y senadores con la de ministro de Estado. Pensemos que en un régimen parlamentario o en un régimen semipresidencial, necesariamente esa incompatibilidad debiera desaparecer. Porque, perfectamente, un parlamentario podría ser nombrado ministro de Estado. Actualmente, existe una incompatibilidad y, por lo tanto, el parlamentario debe renunciar si es que desea, ha ocurrido con bastante frecuencia en este último tiempo, que senadores o diputados han cesado en sus funciones para asumir el cargo de ministro de Estado. El problema es que ocurre luego con la vacancia. ¿Cómo se resuelve el caso de la vacancia de esos parlamentarios? También habría que considerar nuevos mecanismos de control y fiscalización entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entre otras modificaciones que todo cambio al régimen político podría suponer. Acá la invitación es pensar que no basta simplemente con modificar el régimen político si el diagnóstico es negativo y elegir un régimen, sino que verificar que ese cambio supone una redistribución de funciones, de crear nuevas autoridades, de pensar en el período de esas autoridades, de las posibilidades de reelección, de las incompatibilidades, etc. Otro asunto conexo podría suponer repensar cuáles órganos deben continuar con autonomía constitucional. Nosotros dijimos que los principales poderes del Estado involucran al gobierno, al Congreso Nacional y al Poder Judicial, pero sin duda la Constitución actual contempla otra gama de órganos con autonomía constitucional, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, cuando el Ministerio Público está previsto en la Constitución, la Defensoría Penal Pública también quiere estarlo y hay órganos como el Consejo para la Transparencia y así otros que en definitiva también quieren un lugar en la Constitución, además del Banco Central, el gobierno regional, las municipalidades, etc. Pero podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿deben seguir siendo órganos constitucionales autónomos el Consejo de Seguridad Nacional? ¿Debe seguir siendo un órgano constitucional las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública? También debe seguir siéndolo el Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional de Televisión es un órgano constitucional autónomo que goza de un espacio privilegiado en la Constitución. Por lo tanto, también son asuntos que la parte del régimen político podría invitarnos a dialogar. Por cierto, todo lo dispuesto en el régimen político incidiría en la forma de Estado. Si nosotros hacemos cambios al régimen político, inmediatamente eso impacta en la forma de Estado. Si, por ejemplo, hiciéramos un cambio a un régimen semipresidencial, ¿quién nombraría a las autoridades regionales? ¿El presidente de la República o el jefe de gobierno? ¿Cómo se elegirían nuevamente las autoridades regionales y locales? Son temas que tienen que ver con forma de Estado, con descentralización, y que estimo, por la persona que va a dictar la última sesión, el profesor Valenzuela. Este tema de la descentralización se va a ver probablemente en esa sesión y por razones de tiempo no la abordaré en este caso. Pero solo insistir en que cualquier cambio al régimen político supondría, sin dudas, un cambio necesario a la forma de Estado. Ahora, probablemente ustedes saben que las propuestas sobre forma de Estado en general tienden a una idea de mayor descentralización, pero esas ideas de mayor descentralización van desde un mayor atribuciones en los distintos niveles regional y comunal. La mayoría de las propuestas está orientada en eliminar a las provincias, eventualmente creando más regiones o, por el contrario, macro regiones y algunos más extremos proponen la solución del Estado federal. Para que ustedes más o menos identifiquen mayor descentralización, pero manteniendo el Estado unitario. mayor descentralización caminando hacia un Estado regional y una descentralización incluso política caminando hacia un Estado federal. Pero no me comprometo en ese tema porque identifico que va a ser una de las propuestas del profesor Valenzuela. Y vamos llegando, prácticamente la idea es que gran parte del tiempo ustedes lo tengan para comentar, vamos llegando al último de los asuntos que tienen que ver sobre si es necesario un cambio a la justicia constitucional. Y acá nuevamente hay un diagnóstico, para muchos el diagnóstico es negativo y nuevamente hay propuestas. Para quienes sostienen que el diagnóstico es negativo, las propuestas van desde las más extremas a las moderadas y luego hay quienes sostienen que, por el contrario, el Tribunal Constitucional no debiera tener ningún tipo de reformas o la justicia constitucional ningún tipo de reformas y por lo tanto sostienen que así tal como está debiera mantenerse en una posible nueva constitución. Ahora, uno de los asuntos que me interesa resaltar es que la Constitución, todas las constituciones tienen ciertas características. Las constituciones son normativas, además de políticas. Las constituciones tienen un carácter que las identifica como supremas. Las constituciones tienen otra característica que es su rigidez, o sea que no cualquier ley la puede modificar, por el contrario, hay que cumplir una serie de procedimientos para poder reformar la constitución que en nuestro caso son especialmente procedimientos ligados a los quórums de reforma, dos tercios o tres quintos según el capítulo de que se trate. No hay nuevos órganos que intervengan en la reforma de la constitución, es decir, a diferencia de otras constituciones no se convoca un órgano distinto del Congreso, del Presidente para modificarla. Y además las constituciones son, les dije, supremas, rígidas, pero para que sean supremas tienen que estar garantizadas. Y cuando les digo garantizadas tiene que haber un órgano, cualquiera fuera, que ejerza jurisdicción que vele por la supremacía constitucional. O sea, no es un tema que no exista justicia constitucional. Eso es un mínimo que me interesa destacar. Lo que sí existen cuestionamientos a que, por ejemplo, el órgano que ejerce justicia constitucional sea un órgano concentrado que nosotros denominamos tribunal constitucional. Existen objeciones referidas al carácter contramayoritario de este órgano y otras que vamos a revisar a continuación. Pero, insisto, para que la constitución tenga estas características y sobre todo para velar por la supremacía de la constitución es necesaria la justicia constitucional. La justicia constitucional va a verificar que si se dictan normas infraconstitucionales, o sea, en un rango inferior a la constitución, que contradigan la constitución o que la infringan, las puedan declarar inconstitucionales haciendo que no se apliquen o sencillamente anulándolas. Entonces, insisto, para mantener esta idea de supremacía constitucional la constitución tiene que estar garantizada. Ahora, los sistemas que garantizan la supremacía constitucional son diversos. Uno de los sistemas es un sistema de control judicial difuso, que significa que todos los tribunales de justicia al momento de decidir el derecho aplicable pueden hacer una verificación para identificar si la ley se conforma o no a la constitución. Si no lo hiciera y la contradice, entonces, ese juez podría inaplicar esa ley. Un ejemplo de ese tipo de modelo es el modelo norteamericano del control judicial difuso y es bien antiguo, es del año 1803 en adelante hasta el día de hoy. Otro de los sistemas es que también el control judicial, o sea, otro de los sistemas es que el control sea judicial pero no difuso, es decir, no todos los jueces pueden hacer este control sino que concentrado en un órgano que generalmente es el órgano máximo la Corte Suprema. Para nosotros sería la Corte Suprema. Este fue un modelo que se recogió en las constituciones previas en la constitución del 25 se recogió el modelo de control judicial concentrado en la Corte Suprema y además un control represivo y cuando digo represivo estoy significando que es un control de la ley cuando ésta ya entró en vigencia o un control posterior por oposición al control previo que es el control del proyecto de ley. Hay controles que están concentrados en un órgano y este órgano se le denomina de distintas formas cortes constitucionales o tribunales constitucionales son un modelo más bien reciente de 1920 en adelante. Este es el modelo que recogió la constitución del 25 luego de la reforma de 1970 y que también recogió la constitución de 1980. Ahora, la constitución de 1980 recogió dos modelos que eran bien difíciles de conjugar. Recogió al mismo tiempo un modelo de control judicial concentrado en la Corte Suprema y un modelo de control en un órgano especializado que es el Tribunal Constitucional que ejercía un control previo y la Corte Suprema un control represivo. Y en el año 2005 hubo un cambio para que todo el control de constitucionalidad quedara concentrado en el Tribunal Constitucional. O sea, con esto les quiero demostrar que la justicia constitucional supone que un órgano jurisdiccional vela por la supremacía constitucional pero las alternativas son distintas control judicial difuso control judicial concentrado control concentrado en un tribunal constitucional. Lo que parece poco eficiente o no sé si eficiente pero parece poco control que sea el propio órgano legislativo el que cuide que su producto la ley se ajuste a la constitución. Aún cuando ese tipo de control fue el control político fue el control que imperó en Chile bajo la vigencia de la constitución de 1833. O sea, el mismo órgano legislativo verificaba que la ley no contradijera la constitución pero eso suponía que la constitución no tenía carácter normativo sino que solo político pero como dijimos las constituciones actuales son normativas supremas rígidas y garantizadas. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestra justicia constitucional? En realidad es un diagnóstico más bien del funcionamiento del tribunal constitucional. Primero lo que se ha dado denominado la objeción contramayoritaria o algunos autores han llamado la objeción democrática fundada en que un órgano sin representación política se impone a la decisión pública de la mayoría es decir del legislador. Un órgano que no ha sido elegido democráticamente se impone en sus decisiones sobre un órgano de representación política que es el legislador. Esa es la principal objeción. sepan ustedes que el tribunal constitucional chileno se integra por 10 miembros es un número par no deja de ser porque los números pares en algún momento pueden generar empates y hay que ver cuál es la regla del desempate. En este contexto el tribunal constitucional se integra por 10 miembros y los miembros son elegidos tres de ellos por el presidente de la república cuatro por el congreso nacional y tres por la corte suprema. Y desde esa perspectiva ustedes verán que es un órgano que no tiene representación política al menos directa y sus decisiones esta es la objeción se impone al órgano legislativo en determinados casos se impone al órgano legislativo a eso se le denomina objeción contramayoritaria. Otra de las objeciones o del diagnóstico es que las decisiones del tribunal constitucional pese a que inciden en cuestiones muy relevantes de carácter político no están sujetas a control. O sea el tribunal constitucional es la última palabra ¿quién controla las decisiones del tribunal constitucional? La respuesta es ningún otro órgano. ¿Quién controla o quién hace responsable políticamente a los ministros del tribunal constitucional? Según el sistema de la acusación constitucional los ministros del tribunal constitucional están exentos de responsabilidad política. Esto es parte del diagnóstico y ustedes pueden o no compartirlo o claramente agregar otras alternativas. Luego hay quienes sostienen que las competencias del actual tribunal constitucional son excesivas. El artículo 93 de la constitución lista las atribuciones del tribunal constitucional y ese artículo tiene 16 numerales. O sea que hay de todo tipo de atribuciones del tribunal constitucional. Las mayorías son controles normativos. se verifica que una norma inferior que la constitución sea conforme a la constitución pero también hay atribuciones de otro tipo por ejemplo sobre las inhabilidades incompatibilidades de los parlamentarios un control respecto de los partidos políticos sobre sus conductas si es que se ajustan o no al régimen democrático hay realmente una serie de atribuciones bien diversas pero las que generan más cuestionamiento son las atribuciones que tienen que ver con el control previo de constitucionalidad y no solamente con las del control previo de constitucionalidad porque es más notable donde el tribunal constitucional actuaría como una tercera cámara cuando dice tercera cámara es porque supone que las cámaras del congreso son las que hacen fundamentalmente el debate político sobre un proyecto de ley acá prácticamente el tribunal constitucional actuaría como una otra cámara que podría dejar sin efecto las decisiones adoptadas por el órgano legislativo de hecho eso es un poco la idea del tribunal constitucional es ser un un legislador negativo y las objeciones son al control previo pero más precisamente al control previo y obligatorio y el control previo y obligatorio si hemos sido cuidadosos se produce o se realiza respecto de las leyes orgánicas constitucionales entonces esto ha permitido que algunos hablen de los cerrojos de la constitución porque implica que estamos cuestionando la legitimidad democrática de las leyes orgánicas constitucionales que luego son objeto de control obligatorio por el tribunal constitucional entonces ahí hay una serie de medidas que podrían impedir que los cambios legislativos se produzcan esa es una de las objeciones y luego que las sentencias del tribunal constitucional no tengan una coordinación adecuada con las decisiones de otros órganos que también ejercen jurisdicción como la corte suprema o eventualmente la contraloría general de la república en realidad la mayor tensión es con la corte suprema eventualmente el tribunal puede decir el tribunal constitucional le puede decir a la corte suprema o a los tribunales de justicia no aplique esta norma pero no tiene ninguna herramienta coercitiva para poder verificar que se cumple con su decisión este es el diagnóstico a propósito del diagnóstico se han ido presentando distintas vías de solución soluciones que tienen que ver con el órgano competente o sea hay quienes sostienen si el tribunal constitucional actúa de esta manera y el diagnóstico es compartido nuevamente como lo hicimos recién entonces la solución es eliminar al tribunal constitucional y reemplazar el tribunal constitucional por un control judicial difuso o sea sin tribunal constitucional alguien igual tiene que ejercer el control de constitucionalidad porque la constitución para ser suprema tiene que estar garantizada y entonces ahí la apuesta es a los tribunales de justicia todos ellos hay quienes sostienen que en realidad podría concentrarse eliminamos el tribunal constitucional pero se concentra la función de la justicia constitucional en la corte suprema quien como antes conocería de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad nosotros dijimos en este relato brevísimo de la historia de la justicia constitucional que durante la vigencia de la constitución del 25 y hasta el 80 la del 80 hasta la reforma del 2005 la corte suprema ejercía el control a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad esa es una otra propuesta la propuesta intermedia es que el tribunal constitucional se mantenga como el órgano de justicia constitucional pero con competencias más acotadas y principalmente más acotadas en el control previo de tal forma que el control previo por ejemplo solo se limite a las cuestiones procedimentales o sea que no haya un control de fondo sino que se verifique que el órgano legislativo cumplió con el procedimiento fijado para la dictación de la ley pero no que verifique si el contenido de la ley se ajusta o no con el contenido de la constitución en aquellos aspectos que son sustantivos y hay quienes sostienen que en realidad el tribunal constitucional no genera ningún diagnóstico negativo por el contrario y por lo tanto el tribunal constitucional debiera mantenerse con todas las actuales competencias yo les diría que donde hay más consenso de todos los temas que hemos abordado esta tarde es justamente en esta parte la mayoría sugiere que hay que hacer cambios a la justicia constitucional y que estos cambios estarían en la posición intermedia de limitar las atribuciones del tribunal constitucional sobre todo a las atribuciones del control previo con distintas variables si ustedes revisan lo que comentamos recién las objeciones al tribunal constitucional son de distinta índoles a sus atribuciones y también a su composición o integración y por lo tanto también hay propuestas respecto de la integración del tribunal constitucional yo les adelanté que eran 10 como se elegían que eran un número par y por lo tanto las propuestas a la integración también son diversas por ejemplo aumentar el número de ministros del tribunal constitucional para qué para mejorar su eficiencia y al mismo tiempo para dejar al margen eliminar sencillamente una figura que es la figura de los abogados suplentes o integrantes o sea los ministros del tribunal constitucional son 10 pero también hay abogados integrantes o suplentes del tribunal constitucional si fueran más la propuesta dice si fueran más sería más eficiente y al mismo tiempo no haría falta esta categoría del abogado integrante o suplente y si fuera además aumentar lo ideal es que fueran un número par impar quiero decir porque eso despejaría la atención por la elección del presidente del tribunal constitucional que es quien tiene el voto dirimente o sea cómo se resuelven los empates en el tribunal constitucional hasta hace un tiempo atrás había generalmente empate y los empates se resolvían a través de la definición que hacía el presidente del tribunal constitucional que supone eso que hay una digamos un gran interés en la elección de los presidentes del tribunal constitucional porque finalmente es quien podría desempatar por lo tanto aumentar el número y establecer un número impar esa sería una modificación otra de las propuestas es que la composición del tribunal constitucional sea eminentemente originada por los órganos de representación política y por lo tanto eliminar la posibilidad de que la corte suprema que al mismo tiempo es un órgano designado por otros órganos defina los ministros del tribunal constitucional la propuesta también se orienta en la idea de la independencia funcional y cuando decimos la independencia funcional es que no exista una insularidad política claramente este es un órgano técnico es un órgano que nosotros definimos como eminentemente jurídico pero nadie podría desconocer que también es un órgano político y desde esa perspectiva la fórmula para mitigar esta insularidad política es que los ministros del tribunal constitucional gocen de gran prestigio de tal forma que al mismo tiempo por razón de su prestigio puedan tener una independencia en la toma de las decisiones y en ese contexto a lo mejor generar audiencias públicas para identificar quiénes son los que se proponen como ministros del tribunal constitucional nosotros vemos como por ejemplo los ministros de la corte suprema en eeuu quedan sujetos a una suerte de escrutinio popular todos opinan sobre quién podría ser ministro de tan alto tribunal de tan importante tribunal y por lo tanto la idea es trasladar algo así como esa suerte de audiencia para poder identificar quiénes son los posibles integrantes de este órgano de justicia constitucional asegurando por la vía del prestigio entonces una independencia funcional y otra de las propuestas que tienen que ver con la integración es que los miembros del tribunal constitucional sean responsables políticamente y como otras autoridades puedan ser acusados eventualmente acusados constitucionalmente o sujetos a juicio político ustedes saben que el listado de quienes pueden ser acusados van desde el presidente intendentes gobernadores ministros etcétera y en el listado prácticamente se encuentra la mayor parte de las autoridades del estado pero quienes no se encuentran previstos son los ministros del tribunal constitucional son propuestas entonces a su integración y prácticamente para ir terminando también hay propuestas al control previo insistimos que el control previo es un control que se realiza de los proyectos de ley y por lo tanto son proyectos y no leyes que se encuentran vigentes porque cuando la ley se encuentra vigente la alternativa del control es por la vía del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y de otros preceptos legales ¿cuáles eran los proyectos de ley que podían ser objeto de control previo? dijimos de control previo y obligatorio las leyes orgánicas constitucionales de control previo y facultativo las leyes de quórum calificado y las leyes simples la mayor objeción es al control previo y obligatorio porque es una etapa más de la formación de la ley las propuestas al control previo dicen hay quienes están claramente contestes felices con este control previo del tribunal constitucional porque es necesario que exista dicen algunos un mecanismo que resuelva las controversias que se dan en el ámbito del congreso o que eventualmente se dan entre el congreso y el presidente de la república alguien tiene que resolver esas controversias idealmente que esas controversias se resuelvan de forma previa y preventiva y por lo tanto se justifica el control previo de todos los proyectos de ley tal cual se encuentra actualmente establecido esa es una alternativa esa es una propuesta en realidad es mantener lo que actualmente está vigente hay quienes señalan favorables al control previo y facultativo pero solo de los aspectos procedimentales o sea si se mantiene el control previo que sea solo de los aspectos procedimentales ahora si no hay si se eliminan las leyes orgánicas constitucionales o se reducen en su tipo el control previo y obligatorio tendría menos aplicación para que ustedes vean como los ajustes de una parte inciden en los otros capítulos de la constitución y también hay quienes sostienen que se encuentran completamente en contra del control previo y obligatorio pero se encuentran a favor del control previo y facultativo o sea mantener el control previo pero solo en la lógica del control facultativo cuando digo facultativo es a requerimiento pero ¿quién puede requerir? nosotros no podemos requerir al tribunal constitucional para que ejerza el control previo de ningún tipo ni claramente facultativo porque los órganos legitimados son el presidente de la república las cámaras o una minoría parlamentaria y hay quienes son desfavorables a todo tipo de control previo y la propuesta es que solo se mantenga el control represivo por la vía del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad esto más o menos es la esta es la la reflexión que quería compartir con ustedes que tiene que ver con por ejemplo las cuestiones que se plantean a propósito de las leyes supramayoritarias las dudas y los debates y los diagnósticos y las propuestas que se plantean respecto del régimen político y la necesidad o no del cambio y también la necesidad de las reformas de la justicia constitucional antes de concluir y agradecerles la atención los he visto con todos con cara mayormente de atención es que la idea es que más adelante nosotros podamos reflexionar y contestar algunas de estas preguntas o sea si es que nos retiramos a descansar nos vamos con alguna tarea por ejemplo como preguntas que podrían orientar un debate las leyes supramayoritarias cumplen con el ideal democrático es el mínimo que tendríamos que responder a propósito de esta sesión cuáles son las razones que permiten argumentar a favor o en contra de las leyes supramayoritarias entonces sería la alternativa dependiendo de la respuesta anterior la necesidad de contestar este par de preguntas tercera pregunta ¿es posible que un hiperpresidencialismo sea democrático? ¿cómo pueden corregirse si es que los hubiera los problemas del régimen presidencialista reforzado pero invitarlos a pensar en las incidencias que un cambio podría suponer en las atribuciones en las nuevas autoridades en los mandatos en las reelecciones en la forma de estado etcétera ¿puede el tribunal constitucional tener poder sobre el poder legislativo? en el caso que la respuesta fuera no puede ¿cómo se resuelve la tensión entre la justicia constitucional y la democracia? ¿y qué cambios constitucionales parecen convenientes para despejar esta tensión? estas son entonces algunas de las preguntas que les invito podamos conversar en la segunda parte de esta sesión muchísimas gracias por su atención aplausos 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 en la segunda parte en la segunda parte en la segunda parte